Comienzo de temporada, Mar del Plata, un clima bárbaro. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te ves? Bueno, en lo personal, muy bien. Estoy rehabilitándome, todavía no me reincorporé con el grupo, pero contenta de estar acá, de arrancar el año. Creo que todas arrancamos este proceso de este año cortito, pero intenso, súper felices, con muchas ansias, muchas ilusiones y muchas ganas, así que va a ser un lindo año y queremos arrancarlo para encarar de la mejor manera. ¿Cómo ves al grupo? Bien. Siempre cuando se arranca las energías están renovadas, así que a todas las veo muy contentas. Además es un grupo muy variado, de muchas edades, así que es súper alegre, con distintas personalidades y está bueno. ¿Llegas bien para los partidos? Es una incógnita, pero ojalá. No es a lo que apunto, la verdad que trato de rehabilitarme, concentrarme en eso, estar lo mejor posible y si llego, bárbaro y mejor, porque tengo ganas, pero si no llego, sé que el objetivo es otro. La pregunta va a ser para todas parecida. Sueño del 2020, ¿qué soñás? No, bueno, los sueños de todas creo que son muy similares, creo que es vivir este proceso con mucha alegría, este camino y obviamente que el final del camino sea lo mejor, para no hablar y no ponerle título a nada. Muchísimas gracias. A vosotros.